vamos a iniciar con la reparación entonces de la llave fa frontal de este yamaha jazz 62 versión 3 y pues te comento rápidamente que es un saxofón con cuatro años de uso prácticamente continuo sus condiciones son muy buenas obviamente tiene algunos detalles por el uso pero no le duele absolutamente nada es cuestión de nivelarle nada más está esta llave del fa y eso es todo entonces es lo que vamos a proceder a hacer pero antes de hacerlo te voy a decir que es lo que regularmente cargo en mi estuche para poder hacer este tipo de reparaciones en un evento no cuando se me llega a presentar esta necesidad en un evento traigo mi afinador aquí adentro hay un afinador tengo unos parches por si se llega a molar uno tener ahí alguno de repuesto unas felpitas para limpiar las llaves un aceite para el mecanismo tengo también los que no nos deben faltar nunca los saxofonistas unos desarmador citos de dos medidas diferentes planos para poder efectuar alguna reparación si es el caso y tengo también algunos tipos de corcho este es uno muy corriente pero me puede sacar un apuro esto es una pieza cita que venía con el saxofón tapando las llaves y este es uno que encontré en una botella de vino y me pareció de muy buen material no es un corcho como tal parece más algo plastificado pero muy resistente entonces de aquí pienso sacar la pieza que nos va a ser falta el día de hoy para la llave del fa frontal así que esas son las cosas que suelo traer en mi bolsita en el estuche una navaja o una pues puede ser este un exacto o algo con que cortar y yo uso cola loca porque con la loca porque si trajera yo pegamento de contacto en mi estuche tendría que tener un tiempo pues para dejarlo que pegue no que haga su función en ambas piezas como lo es el corcho y como sería la base donde lo voy a pegar que sería la del fa entonces este para mí es más rápido en un evento ponerle cola loca y seguir seguir utilizando mi instrumento prácticamente pues de manera inmediata no entonces este hay que tomarlo en consideración y es lo que vamos a utilizar para poder reparar nuestro corcho ahora te lo voy a mostrar más de cerca para que te des cuenta también cómo es que está y por qué va a ser importante la reparación vale veamos pues ok ya lo puedes ver más de cerca ahora te voy a mostrar prácticamente cuál es el problema que tengo con esta llave no si te das cuenta tiene ese juego se alcanza a ver aquí en donde tiene que pegar con la llave del fa con esta se alcanza a ver ese juego que tiene vida y te lo voy a mostrar de este lado aquí está tiene ese juego todo ese juego es lo que nos está haciendo batallar para poder tocar bien esta esta nota que se sería para el mi el fa y el fa sostenido no esta llave que abre esta no la abre como debería ser y tiene un ligero juego entonces como te puedes dar cuenta aquí yo oprimo la llave frontal y se abre pero hay otro detalle aquí en esta zona de contacto de la llave frontal llevan un fieltro rojo los saxofones yamaha entonces ese fieltro rojo va colocado aquí entre la llave de fa agudo de la lateral y el fa frontal lleva el fieltro rojo pero con el paso del tiempo este fieltro rojo lo que hace es que se hace muy delgado y entonces a la hora de que tú oprimes esta llave la frontal este este bueno este mecanismo se hace un poquito más más chico el espacio pues se hace más pequeñito el espacio de salida del aire y entonces genera un problema el problema que me genera a mí es que como se hace como se hace un milímetro cuando mucho más pequeño el espacio las gotitas de agüita con saliva que salen o que van corriendo dentro del instrumento se pegan un poquito aquí en esta parte de de abajo y entonces lo que me generan es que no afine bien la nota no entonces este hay que tener cuidado con eso porque nuestro sonido estaría bajo en ese sentido entonces si lo notas y es tu problema pues esta es una una solución adecuada para que lo podamos resolver no entonces vamos a vamos a cambiar este este pues ahora sí que yo le puse ahí un hule este hule que yo le puse porque es más duro que el fieltro y evita que rápidamente se se haga y la marca y por obvias razones haga la apertura menor a lo que debería hacer entonces vamos a comenzar quitando pues ahora sí que la la llave para eso voy a tomar mi desarmador el desarmador que sea más gordo aquí está ya está y hay que tener cuidado porque podemos maltratar la laca de nuestro saxofón con unos rayones bastante bastante desagradables ya saqué la varilla retiro la pieza y retiro la pieza aquí está la pieza este fieltro está en buenas condiciones ahí está mira en buenas condiciones el fieltro y ahora lo que lo que necesito es quitar la llave del del fa lateral aquí está voy a retirar y y es esta y y y y y y y y y estoy aflojando ya salió y retiro con cuidado ya está y aquí está, mira ahí está lo voy a tratar de enfocar un poquito mejor ok ahí lo puedes ver bueno pues este este hule ya se encuentra maltratado se le nota ahí el hueco no sé si se lo puedas ver no se enfoca muy bien pero ya tiene un hueco aquí por el uso entonces voy a tratar de enfocarlo mejor permíteme ok pues creo que es lo mejor que puedo enfocarlo ahí está, mira si te das cuenta ya se le nota un poquito la marca ya está como sumido entonces eso ya no me permite ya no me permite pues ahora sí que que la nota esté bien afinada porque no abre lo que debería de abrir y por esa razón lo vamos a lo vamos a remover también si te das cuenta ya esta zapatilla después de cuatro años de uso prácticamente diario ya está en malas condiciones podríamos decirlo pero todavía aguanta ahora lo que yo puedo hacer es con mucho cuidado y lo he hecho otras veces raspar con mi desarmador obviamente te comento que no es lo más idóneo pero puedo rasparle un poquito esta suciedad que se le genera aquí y después limpiarla bien con un trapito con agua y jabón y puede quedar muy limpia mira vamos a hacerlo bueno es un poquito tardado dependiendo de cómo esté si está húmeda si está seca y demás lo voy a omitir por el momento para no hacer el video más tardado pero si lo puedes hacer la puedes limpiar con mucho cuidado y queda bastante bastante bien mira toda esa suciedad se le quita y ya nada más es cosa de lavarla y que la limpies lo mejor que puedas entonces ya lo más recomendable es cambiarla pero aún así puede seguir funcionando entonces vamos a vamos a remover esto y continuamos pues lo primero que voy a hacer entonces es retirar este este pedazo de hule que yo había puesto lo voy a retirar con la con la navaja y entonces vamos a cortar el nuevo así que con mucho cuidado lo retiro trato de limpiar bien y voy a limpiar aquí un trapito con un poco de alcohol para limpiar muy bien ahí está ahí está y lo que voy a buscar es que un pedacito de este corcho me sirva para ponerlo aquí entonces corto un pedacito para eso voy a usar esta tablita vamos a sacar un pedacito y ahora lo corto así y voy a medirlo y voy a medirlo vaya parece que la tenía la medida entonces lo corto recto de este lado no es correcto si le corto un poquito del otro lo mido otra vez todavía le tengo que cortar un pedacito ahí es otro cachito más todavía pero muy pequeño lo vuelvo a medir y otro cachito le hace falta no me quiero pasar entonces voy cortando poco a poco y ahí está si te das cuenta ya quedó ahora lo voy a pegar nada más así que voy a alistar la cola loca estoy buscando el mejor lado ok entonces una vez seleccionado voy a tomar unas pinzas que tengo aquí para sostener el corchito es correcto ahí está vamos a poner una gotita de cola loca y ahora sí le voy a poner una gota muy pequeña ya tiene ahí la gota entonces voy a usar mis pinzas para ponerle el corcho ahí está ya lo pegué voy a esperar unos segunditos lo voy a acercar un poquito más para que lo puedas lo puedas ver mejor ahí está más de cerca ya quedó pegado si ves se pasó un poquito y te vuelvo a repetir no es lo más idóneo pegarlos con cola loca puesto que es un material que puede añadirse muy 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 duro o pegarse mucho en tu laca del instrumento pero es algo que puede hacerse si es una reparación rápida en el evento lo mejor es pegarlo con algo de contacto un pegamento de contacto pero pues bueno y ahora vamos a revisar si se ha pasado de de volumen pues bastaría con rasparlo un poquito más lo que voy a hacer a continuación pues es rasparlo bueno no rasparlo cortarlo al ras y para eso tomo mi navaja entonces o mi mi cúter y pues lo que voy a hacer es rasparlo al ras ahí está ya está al ras exactamente el el corte y pues no quedaría de otra más que ponerlo presentarlo en el instrumento y ver qué tal quedó con el nivel en cuanto a esta pieza se refiere ahora estoy tomando la pieza del fa frontal la voy a limpiar le voy a quitar ahí lo que tenía lo que estoy haciendo ahora la limpio bien voy a ponerle un poquito de de alcohol para que le quite la suciedad ya se le cayó este corchito ya estaba viejo no resistió bien la manipulación que estoy haciendo ahorita de él no tuve mucho cuidado así que lo voy a tener que volver a pegar pero estoy limpiando mientras lo demás así que vamos a ponerlo en el instrumento antes de pegarle el corcho y vemos cómo está y pues bueno aprovechando que ya tenemos aquí el instrumento un tanto desarmado de esta parte donde es difícil limpiarlo vamos a limpiarlo con un trapito y alcohol o un cotonete y alcohol en este caso voy a usar el cotonete para limpiarlo y esas son partes que son difíciles de limpiar cuando el saxofono está completamente armado entonces sería recomendable quitar estas dos estas dos piezas para pues limpiar bien las chimeneas y la base no entonces no lo voy a hacer por lo pronto para no hacer más largo el video pero estoy limpiando esto limpio el interior de la chimenea y listo ya con eso que le limpiez es suficiente vamos a poner entonces la llave del fa y esta también vale la pena que la aceites la puedes aceitar al ponerla o hasta que hayas terminado todo el trabajo vamos a meterla y esta hay que hacerlo con cuidado porque tiene unos muelles que pueden maltratar el instrumento voy a poner su tornillo lo atornillo un poco ahí está y ahora voy a revisar cómo es que queda la llave del fa frontal aquí como lo tienes vamos a ver le voy a poner también su tornillo para revisar ahí está quedó le hace falta el corcho de la parte de atrás recuerda que se le cayó pero quedó ahora muy abierto si te das cuenta abre esta parte abre mucho entonces voy a tener que rebajarlo un poquito más el corcho de aquí que le puse a esta llave del fa rebajarlo un poquito y ponerle el corcho en la parte de atrás a la llave del fa frontal así que vamos a hacerlo entonces rebajo un poquito más vamos a ver bueno ya tengo aquí mi pieza la del fa frontal como te puedes dar cuenta y no tiene corcho por la parte de atrás porque se le cayó ya estaba viejito y además yo no tuve cuidado de manipularlo entonces le cayó y le voy a poner otro porque la medida va a ser un poquito más gruesa ya lo tengo aquí cortado este lo voy a poner aquí en esta maderita le voy a poner un poco de cola loca y entonces lo voy a a pegar para poder cortarlo del nivel que tiene que ser vale lo sostengo un poquito fuerte unos segundos y entonces ya está pegado ahora lo que me va a corresponder solamente es cortarlo del nivel del alto correcto entonces lo primero que voy a hacer es cortarlo a la medida para que no salga y no se vea tan horroroso y entonces sí después vamos a revisar el nivel de ancho para que no se pase entonces voy a cortar con cuidado la parte sobrante de cada lado ya le corte las partes excedentes ahí como lo alcanzas a apreciar pero está muy muy ancho entonces le voy a rebajar un poquito todavía para que no tengamos dificultades ya le rebajamos un cacho ahora lo voy a probar vale lo voy a probar para saber si es la medida correcta ya tenemos aquí el saxofón y pues vamos a a medir si si esta parte del corcho quedó de buen tamaño o no y si no solamente será cuestión de cortar el sobrante voy a ponerlo abro un poco la llave de fa lo meto y voy a poner también el tornillo ahí ya está bien puesto pongo el tornillo y aprieto con mi desarmador ahí está entonces vamos a vamos a ver como te puedes dar cuenta parece que cierra bien no tiene juego a ver observemos de aquí tiene un ligero juego todavía es muy mínimo bueno no mira el juego lo tiene un poquito al oprimir pero esto se va a arreglar se arreglaría si yo al corchito que puso aquí todavía lo oprimo un poquito más pero ese con el paso de los días se va a marcar un poquito va a quedar más humedito y entonces este movimiento ya no lo va a tener porque va a sentar bien en el en el corcho y ese movimiento que tiene ahorita no le impide cerrar bien que sería el problema aquí en la llave del fa sostenido mira vamos a verlo ya lo viste por este lado vamos a verlo de este otro cierra perfectamente el fa y entonces esta llave que era la que tenía mucho juego ya no tiene prácticamente juego ya está está bien mira no sé si el alcance es a ver ahí está prácticamente ya no tiene juego ya quedó y ya está listo entonces para poder tocar otra vez y que no tenga detalle de afinación esta nota del mi del mi 7 que es el que este que el que luego se se desafinaba porque se le juntaba ahí el agüita ya abre un poquito más abre un poquito más y el corchito quedó a la perfección en el corcho de la llave fa frontal como te puedes dar cuenta ahí está aquí quedó de la medida de la medida correcta vale bueno pues ojalá que te haya servido este este review nos veremos pronto en algún otro otro video que haga ahora solamente me restaría ponerles ponerle su aceitito y eliminar el resto ahí ya le puse y elimino el resto igual con un cotonete con un trapito vale para que todo ande funcionando a la perfección un gusto saludarte cuídate mucho esto fue el cambio de corchos de la llave fa frontal saludos chao